Prendan los motores, no vamos a frenar Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy carro Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, nos conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escuchalo caballó, sabe que nunca falló Para esto me honges a yo, soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Pero si no encontraba solución Uh, uh, te viste donde es el mejor Uh, 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 el doctor del crédito soy yo El que vende y sale como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mi no es que ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Ay, carro Pizarro, el doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando Me llamo Cristian Vaz Para mí muy rápido fue el proceso Y 100% recomendado Que vengan sin miedo Porque carro Pizarro tiene solución para todo problema Que está sobre el carro Claro, estamos contentos para usarla Visítanos en el 888 de Don Mills World Te esperamos